¿Qué tal raza de YouTube? Aquí estamos presentándole este nuevo tema que se llama La Pechera Tatuada, esperamos que sea de su agrado. Un corredito de piqueta que viene por acá en la producción de las fieras. Algo del compa Arturo Valdés de Mazatlán, Sinaloa. Un saludo para toda la gente de la baja. ¿Cuál es la dicha, razón o la causa de estar en la lumbre, metido en la mafia? Tal vez el dinero, el poder o el respeto, controlar terreno, portar armamento. La Pechera puesta muy bien apretada, el R en la mano y con las agranadas. La gente en sus puntos cubriendo el primero, solo 5-7, reporta el tercero, segundo el pendiente del número uno. Los radios prendidos para estar seguros, comunicaciones claves esenciales, no existe el error defendiendo el cárter. Y que siga la limpia, compa Trikis, las fieras. Carteles o mafias o denominadas, también como delincuencia organizada. Saben que todo está muy bien controlado, tiene que haber mente para estar al mando. Los mandos operan las ejecuciones, nosotros solo damos indicaciones. El gobierno astuto busca delincuentes, patrulla en las calles para hacernos frente. Pero tenemos son en este allá arriba, de sacar la vuelta, evitar la milicia. Pero como todos, si no los topamos, deshacemos frente, también le atoramos. Pa' calmar la historia y les quede claro, aquí es pura rana, la rana respaldo. Mi clave es el Trikis, traigo mi bataga, mi pechera puesta, la traigo tatuada. Yo ando echando balas por toda la vaga, sirviéndole a Quiles por todo Tijuana.